y se acerca la cuaresma y como todo dominicano nos gusta de una vez hacer nuestras habichuelita así es que hoy vamos a prepararla así es que acompáñenme aquí a mi cocina comenzamos para esta receta de habichuelas tengo aquí dos libras ya blanditas tengo una batata blanditas la cantidad que ustedes quieran media tacita de pasta astilla de canela una tacita de habichuelas blanditas de las mismas sal al gusto media cucharadita de vainilla una lata de leche evaporada leche de coco natural para darle ese gustico bien bueno libra y media de azúcar crema o morena leche de vaca lo primero que vamos a hacer es en una licuadora vamos a ir colocando las habichuelas ahora lo siguiente es colarla por aquí tengo un colador una olla y mis habichuelas entonces con esta cuchara la voy a ir colocando aquí en el colador tengo por aquí en esta olla mis habichuelas bien colada entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner media cucharadita pequeña de sal vamos a ir agregando el azúcar tengo por aquí libra y media de azúcar pero la voy a ir agregando poco a poco porque no quiero que me quede muy dulce para que ustedes en sus casas hagan lo mismo vamos a agregar por aquí tres astillas de canela tengo por aquí una taza de leche de coco natural una lata de leche evaporada porque las habichuelas yo la colé con leche de vaca mucha leche de vaca porque mientras más leche tenga más sabrosa no quedan estas habichuelas que estoy haciendo en el día de hoy son diferentes a las demás que yo he hecho esta le voy a poner o le puse leche de coco le voy a poner también granitos de habichuelas de las mismas habichuelas que yo ablande tengo por aquí las batatas ya blanditas para hervir la le puse una pizca de sal y una rajita de canela y no las hablan de muy bien la dejé un poquito dura para que se puedan ablandar aquí mientras estoy haciendo las habichuelas entonces todo esto yo lo voy a mover vamos a subir el fuego que lo tengo bajito aquí en la estufa un poquitito fuego medio entonces voy a ir tomando el control de la sal con la azúcar bueno después de haber pasado un largo rato aquí moviendo estas habichuelas señores yo no me he despegado de aquí de la estufa porque verdad para que no se me ahumen siempre moviéndola ahora lo que me queda es ponerle por aquí las pasas y le voy a poner media cucharadita de vainilla esto yo se lo pongo ya al final cuando ya las habichuelas están listas ellas hirvieron se cocinaron bien la probé están bastante buenas ahora solamente me queda servirla y probar mis amores terminado ya con esta receta yo espero que le haya gustado que ustedes la puedan preparar en sus casas ahora en semana santa que la compartan se suscriben me regalan un like le den a la campanita me siguen en instagram en facebook y nos vemos en la próxima receta y nos vemos en la próxima receta